En julio la administración del cambio avanza logró adelantar una reunión con la gobernación de Cundinamarca para discutir el traslado del peaje, el nuevo salto, con el fin de fortalecer el turismo y también de poder fortalecer la comercialización de los productos de los campesinos. Como este logro, aquí están todos los del presente mes en Cuentas Claras con Saldarriaga. Bienvenidos. Y en el mes de julio en las Cuentas Claras con Saldarriaga tuvimos un evento espectacular. Los alcaldes de Ciudades Capitales, el Foro de Catastro Multipropósito como Ciudades Sostenibles nos dio lugar a tener personalidades del orden nacional, departamental, nacional. Gracias a todos por acompañarnos, gracias por seguir creyendo en Soacha y gracias por estar soachunizándote. Un abrazo. En el presente mes seguimos con la pavimentación de las vías, Cibate, Perimetral, ya entramos a la etapa del asfalto en las cuales la gente ya ha podido seguir las redes sociales del alcalde en donde él ha manifestado, ya hemos completado dos kilómetros ya con asfalto, no solamente con formación sino en asfalto. De igual manera continuamos con la calle 22 y avanzando con nuevos frentes en la comuna 1 como se ha prometido. De igual manera la vía Balcanes también ya empezamos excavación para empezar la instalación de las redes. Para el mes de julio la Secretaría de Movilidad ha implementado el pico y placa los días domingo, con el fin de mejorar la movilidad de todos los soachunos y de la región. Queremos contarles a todos ustedes que desde la creación de la Policía Metropolitana de Soacha hemos tenido una reducción del 23% en los homicidios comparando el 2022 con años anteriores. También hemos tenido una gran reducción en el hurto a personas y hurto a comercio. Gracias al trabajo mancomunado entre la Alcaldía Municipal, la Policía Nacional y lo más importante, la denuncia de ustedes los soachunos. Y en julio iniciamos la capacitación de nuestros comunales con el fin de certificarlos y que sean multiplicadores de la gestión catastral. A la comunidad tengo el orgullo y el placer y además la felicidad de contarles que este mes inauguramos dos nuevos CDIs, el de Torrentes y el de Vida Nueva. En estos CDIs atendemos a niños entre los 5 meses y los 6 años y no solamente tienen componente nutricional, sino además tienen componente pedagógico, tienen escuela de padres, tienen componente terapéutico, pero lo más importante es que sus hijos son felices en estos CDIs. Continuamos con la entrega de los individuos herbóreos con el fin de preservar, conservar y proteger los ecosistemas de importancia ambiental. Recuerde proteger y conservar para avanzar. En julio el doctor Walid del gobierno de Emiratos Árabes Unidos visitó dos instituciones educativas oficiales del municipio de Soacha en donde se está implementando el proyecto de Digital School, el cual busca fortalecer las competencias de los estudiantes de cuarto y quinto de primaria en áreas como matemáticas y lectura.